Instrumental, uno, dos, tres, cuatro Verso, uno, dos, tres, cuatro Instrumental, uno, dos, tres, cuatro Verso, uno, dos, tres, cuatro Instrumental, uno, dos, tres, cuatro Coro, uno, dos, tres, cuatro Pos coro, uno, dos, tres, cuatro Refrain, uno, dos, tres, cuatro Refrain, dos, tres, cuatro Refrain, dos, tres, cuatro Refrain, dos, tres, cuatro Guitarra, uno, dos, tres, cuatro Entra batería Uno, dos, tres, cuatro Suave Uno, dos, tres, cuatro Trabajo, uno, dos, tres Bajo Uno, dos, tres, cuatro Trabajo, uno, dos, tres Subir intensidad 1, 2, 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Acapella 1, 2, 3, 4 Subir intensidad 1, 2, 3, 4 Toda la banda 3, 4 Coro 1, 2, 3, 4 Bajar intensidad 1, 2, 3, 4 Outro 2, 3, 4 Final 1, 2, 3, 4 Your kingdom reigns on Over all the earth You reign on Yesterday, today And for all you reign on Hallelujah 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 Woohoo Your kingdom Show me Gracias por ver el video.